Bueno, si quien habla Oiga, hablo de parte de Lucio Que pasa con Lucio Mire, el no puede viajar Por que Lo que pasa que esta en el hospital Y creo que no la libra oiga No haga triste mi partida Porque tengo que marcharme Ya sabe cuanto la quiero Pero no puedo quedarme Écheme sus bendiciones Le dijo Lucio a su madre No se quede con pendiente Madre, ya puedo cuidarme Y así llegó a Carolina Ilusionado aquel vale Dispuesto a ganar dinero Para ayudar a sus padres Tan pronto encontró trabajo Puso de acuerdo a su padre Vamos a hacer la casita Que es el sueño de mi madre Voy a mandarle el dinero Según como me lo gané Fueron pasando los meses Hasta completar dos años Lucio le dijo a sus padres Llegó por el mes de mayo Ya tengo listo el boleto Llego en el día de las madres Allá en un rancho del sur Lloran amare sus padres Lloran amare sus padres Recibieron la llamada Pero no la que esperaban Era un amigo de Lucio El que llamó aquella tarde Lucio no puede viajar Dijo el amigo a sus padres Él estaba por salir Sus maletas preparaba Sale a comprar una soda Y lo matan dos cobardes Recibieron la carroza El mero día de las madres Como lo había dicho Lucio El día que le habló a sus padres De Carolina al del norte Solo les llegó un cadáver Así acabaron los sueños De Lucio Hernández Padilla En Carolina al del norte Lo asesinó una pandilla Y en un ranchito del sur Quedó triste una familia Quedó que me escuchen bien Voy a cantar un corrido Se fueron a progresar A los Estados Unidos Pero un maldito trailer Mato a Marta y a Domingo Salieron una mañana Cada quien a su trabajo Marta le dice a su esposa Viene por mi tú y nos vamos Traiban una camioneta Y con un trailer Y con un trailer chocaron Marta iba a hacer una llamada Al otro día muy temprano A saludar a su madre Porque era el día de su santo Pero no la pudo hacer Su madre quedó esperando Siento ganas de llorar Ella estaba platicando Recibía una llamada Del estado americano Que su hija había fallecido El mero día de su santo Diosito no me castigue Decía la madre de Marta Ocho años tuvo en el norte Me visitó en cuatro tablas El mero día de mi santo Tú me la mandas en casa La señora Fidelina En el llanto le decía Hija de mi corazón Me destrozaste la vida Te veo y no quiero creer Parece que estás dormida En el patio de su casa Todas las tardes cantaba Un pájaro malagüero En la punta de una palma Nunca pensó que Diosito De sus hijos se acordara Se llevaron ocho días Para arreglar bien las cosas Así llegaron los cuerpos El de Domingo y su esposa Para darle sepultura En el panteón de la posa Vuela, 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 palomita Anda, ve y dile a mis hijos Que regresen a su pueblo Lugar donde son nacidos Por el sueño americano Se murió Marta y Domingo No era la boda ese día Pero debió adelantarse Hasta el mes de noviembre Hasta el mes de noviembre Ellos tenían que casarse Pero su cita en el cielo La puso Dios mucho antes Todo tenían ya comprado Anillo, ajuar y las arras Por orden de los padrinos También la misa apartada Era de Beto y de Nancy La boda más esperada El día de San Antonio El pueblo estaba de fiesta Pero cayó la desgracia Cerca de la concurrencia Un trailer despedazaba De lado la camioneta Toda la gente corría Los que miraban lloraron Pero no reconocían Dos cuerpos bien destrozados Pero ya dada la seña Son Beto y Nancy gritaron Se levantaron los cuerpos Para llevar a velarlos Pero una voz fuerte dijo Soy el padrino de lazo La iglesia ya está arreglada Lístanlos para casarlos Fue una boda de muertos Y luego en el camposanto Como dos enamorados A Beto y Nancy enterraron Y en vez de baile esperado Se comenzó Se comenzó un novenario Es una historia muy rara La que les pude a contar La que les pude contar Un hombre después de muerto A su hija le vuelve a hablar Una niña de cinco años Nadie podía imaginar Cuando lo estaban velando Cuando lo estaban velando La inocente se acercó Le dio un abrazo y un beso Su celular le dejó Adentro de aquella caja Y luego se retiró Le dieron la sepultura Y a los dos días después La niña dice Mamita a mi papi quiero ver Voy a marcarle que venga Ya quiero jugar con él Al escuchar a su hija La mujer quiso llorar Mientras la niña marcaba Ya era costumbre de hablar Y luego se sonreía Hablando al celular Papi, ¿cuándo vas a venir? Te extrañamos ¿Con quién estabas hablando? Su madre le preguntó Estaba hablando con papi Pero luego me colgó Dijo que te saludara Y un beso te mandó Así pasó ese día Y nadie le quiso creer Pero al día siguiente La niña estaba otra vez Con el teléfono en mano Hablaba con timidez Acércate mamacita Mi papi tú me marcó Para que también escuches Voy a poner al tabú Pide que oremos por él Para que lo perdone Dios Al reconocer al hombre La mujer se asustó Ya no tenía la duda Su número registró Abrazando a su pequeña Lloró y también rezó Yo enamoré a mi hermana Sin saber que era ella Yo enamoré a mi hermana Por equivocación Porque ella fue nacida Allá en Costa Chica Y mientras yo fui criada Pasaron 15 años Pasaron 15 años Y volví a Costa Chica Entonces fue que vino La fatal ocasión Que enamoré a mi hermana Que enamoré a mi hermana Sin saber que era ella Y en un baile que estaba Le declaré mi amor Era que para entonces Ya mi padre había muerto Y nadie imaginaba Y nuestro amor siguió Preparamos la boda Una noche en la iglesia Y de su largo viaje Mi madre regresó A ella ver mi novia Fue grande su sorpresa Le grito al sacerdote No me los cases No Mira que son hermanos Son los dos hijos míos Y contando la historia Allí mismo murió Ahora mi pobre novia Mejor dicho Mi hermana Está en el manicomio Porque se enloqueció Y yo sigo sufriendo Porque la quiero tanto Pues todavía no creo En lo de mi hermana Para yo Música Música Pasaban coches Por distintas direcciones Cuando de un cine Terminaba la función Con estos datos Que me han dado Y redacciones El plan de igual A ver una ser Esta traición Salían del cine Futurama Aquella noche Del brazalete Una calzada Y un trofe Cuando llegaron Al volante De su coche Les fue a pedir Solo un servicio Y una mujer Música Hembra no lo era Sino un macho Disfrazado Con el vestuario De una dama Bien prendida Oscuras gafas Y un abrigo Importado Con sus maletas Y una super homicida Era el marido De aquella mujer Casada La que el chofer Acariciaba Entre sus brazos Pues dijo Quiero a Tepo Chica Una dejada Pero a los dos En el camino Hizo pedazos Cuando les dice Aquí no más Hemos llegado A su mujer Le dice Como te diviertes Yo trabajando Como huella Ya en Chicago Y tu gastando Con otro hombre Mis billetes Dentro del coche Solo harán Llantos y gritos A su marido Arrodillada Le pedía Que no dejara Sin su madre A sus tres hijos Como unas pruebas Si de veras Los quería Voy a matarlos Como perros Desgraciados Para que quede Como ejemplo De otros tantos Él es de hombres Trabajando De mojados Y aquí sus viejas Fajando Y fajando Sancho Dispara Biblio Sin hacer caso De nada Matando a Lilia Junto a los dos Con su amante Silvio Corrió La misma suerte Ya marcada Quedando Quedando muertos Abrazados Del volante A sus tres hijos Fue y levanta De su cama Y en un taxi Hasta Acapulco Se lo lleva Poco después En un avión Hasta Tijuana Y en la frontera Quien es Biblio No lo niega Lo que en igual Ha sucedido Es lamentable También nosotros Hay que ver Como vivemos Si la frontera En todo caso Es la culpable Es la balanza Del amor Que empezaremos 1976 Fue por fecha De esta desgracia Dolorosa Que pasó Aquello Escribo Como página Funesta En esta historia Que con sangre Se manchó Que en paz Descanse Lilia Y Silvio En el olvido Y que en el cielo Dios perdone Sus errores Y yo del público Cantando Me despido Hasta otra vista Les dice Austreberto Flores A orillas del río Bravo En una ancienda Escondida Laurita mató A su novio Porque ella No la quería Que con otra Iba a casarse No más porque Las podía Hallaron Dos cuerpos muertos Al fondo De una parcela Uno era de Milio Guerra Tras el prometido De Estela Y el otro De Laura Garza La maestra De la escuela La última vez Que se vieron Ella Lo mandó llamar Y yo De la alfomía Tú no te puedes Pasar No decías Que me amaba Que era Cuestión De esperar Solo vine A despedirme Emilio Le contestó Tengo Tengo Mi novia Venida Por ti Mi amor Es de amor Que te sirva De experiencia Lo que esta vez Te pasó No puedes Hacerme Eso Que pensar A mi familia No puedes Abandonarme Después Que te Dí mi vida Que te digas Que no me quieres Como antes Si me querías No sabía Que estaba armada Y su muerte Muy cerquita De la bolsa De su abrigo Saco Una escuadra Cortita Con ella Le dio Seis tiros Luego Se mató Laurito Por la muerte Por la muerte De un amigo Que lo ha Que lo ha Matado Su esposa A las Once De la noche Conchita Empezó A pensar Voy a matar Mi marido Para poder Pachanguear Conchita No seas No seas Ingrata No seas ingrata Porque Me vas A matar Por un amigo Que tienes Que va Tu par Tu lugar Luego Me agradecían Cuando pasaba Y échale con ganas Por un amigo Por un amigo Entre parranda Y parranda Conchita Se divertía Ya se la llevaban presa Y de la justicia Reía Reía Cantaban Los criminales Allá En las Islas Marías A festejar Conchita Conchita Que ahí Pasaban Los días El juez De letra Le dice Conchita No llores Más Mira Yo no Te castigo Pues Viuda Me gustas Más La gente Lo presentía La gente Te lo comentaba Ahí les va La viuda Alegre Decían Cuando pasaba Y ahí te voy Tu aginito Y Lapa Guerrero Y pilote Pa' Nacional De parte De Julio César Liborio Voy a cantar Un corrido A todo el Público Entero Contaré Lo que pasó En un Pueblo De guerreros Se mataron Dos hermanos Por un amor Traicionero Carmelo Entró A la cantina Y se encontró A su hermanito Una mujer Una mujer Muy hermosa Acompañaba A Mauricio La presentó Con su hermano Le dijo Le dijo Es el más chiquito La mujer muy sorprendida Se tiró Una carcajada Ya conozco Ya conozco a este muchacho Lo conocí allá en Atlanta Es el que vivió Es el que vivió conmigo Pero eso es vida pasada Sirva Sirva cerveza Mesero Y que suene la rocola Ahora que estamos de fiesta Con los hermanos Noyola Yo soy Carmela Mendoza Y me apodan La cabrona Tenga mucho cuidado Paisano Cuidado con la mujer Traicionera Tomaron toda la noche Ya casi de madrugada Ella abrazaba a Mauricio Y a Carmelo provocaba Decía Me gustan los hombres No pollos Con la pelada Carmelo Muy ofendido Se levantó De la mesa Dijo esto Si no lo aguanto Para mi esto Es una ofensa Carmela Voy a matarte Eres una sinvergüenza Eres una sinvergüenza Mauricio Se levantó Con su especial Treinta y ocho Carmelo Con una super Se apuntaban Uno al otro Les gritaba La cabrona La cabrona Le faltan huevos Al pollo Disparando A quemarropa Se mataron Los noyola Como lo cuenta Como lo cuenta la gente Por culpa de la cabrona Dicen que se volvió loca Siempre anda Siempre anda riéndose sola Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir De mi Oaxaca y guerrero Tierra de hombres valientes Como Mauricio Como Mauricio y Carmelo Ahora ya están en el cielo Dándole cuenta Dándole cuenta Al eterno Esto que voy a contarles A mí no me lo contaron Que por el amor De un hombre Dos hermanas Se mataron Que como dos Bravas sembras Ahí tiradas Quedaron Rosa Alba Dice a su hermana Este hombre Me pertenece María Asunción Le contesta Eso a mí no me parece Primero vamos a ver Cual de las dos Lo merece En una baraja nueva Como Taures Jugaron El cariño De aquel hombre En un albur Lo apostaron Cuando Rosa Alba Perdió Ahí fue Donde La empezaron Como no supo perder Se levantó En purecidad Ahora no más Por capricho Yo he de ser La preferida Pues este hombre Ha de ser mío Y aunque me cueste La vida María Asunción Irritada Resuelta Le contestó Eso que acabas De hablar Eso mismo Digo yo No creas Que te tengo miedo Y a la hora Se nos llegó Se agarran Apuñaladas Como dos Fieras Sedientas Ya nadie Pudo evitar Aquella lucha Sangrienta Como a las tres De la tarde Y a las dos Estaban muertas Voy a cantar un corrido Señor pongan atención De dos muy grandes amigos Que se querían de verdad Quien se lo iba a imaginarlo Que un día se iban a matar Un día El 17 de mayo Emilio le dijo a Juan Vamos con paz a una boda Que hoy se va a celebrar En casa de don Alberto Su hijo se le va a casar Santiago le contestó Compá yo no tengo tiempo Pero Emilio lo insistió Porque él sabía sus intentos Que ese día Que ese día lo iba a matar Porque él sentía mucho celo Cuando llegaron a la boda Se pusieron a bailar Juan bailaba con Ufemian Bailaban sin descansar Emilio lo estaba viendo De muina quería llorar Al terminar la canción Emilio se encaminó Donde se encontraba Juan Platicando con su amor Ahí le llegó de sorpresa Al momento lo fue yo Música Santiago no sentía miedo Y muy sereno le habló Bueno Emilio que te pasa A mí háblame con valor Si esa mujer no te quiere La culpa no tengo yo Sonaron cuatro balazos La gente toda corrió Música Emilio cayó bien muerto Ya ni un suspiro se oyó Juan Santiago mal herido Junto a su amor se murió Música Ya me voy Ya me despido De todito mis amigos Música Aquí termina el corrido La muerte de dos amigos Por culpa de una mujer Ya se encuentra en el olvido Música Música Señores voy a contarles Un caso tan lamentado La noticia es alarmante La noticia es alarmante Tiene nivel de alto grado Horrible fue que una boda Encepeleo haya acabado Música Juanita estaba pedida Pa' casarse con Cornelio Pa' casarse con Cornelio De pronto la terminaron Todo se subió en el pueblo Se lo quitó Carmelita Matrimonio contrajero Música Pasando la medianoche Dos o tres de la mañana Todo se hallaba en ambiente La boda se celebraba Pero el diablo nunca duerme Y así todo terminaba Música Carmen mi mejor amiga Le repetí a Juanita Como pudiste hacerme esto Mi querida Carmelita Vestida toda de blanco Te vas a morir ahorita Música Música Esto ya lo presentía Carmela le contestaba Aunque vengo de la iglesia No me agarraste sin nada Métale mano a su escuadra Usted que viene tan brava Música Sin dar tiempo a intervenciones Se dieron a quemarropa Cayeron las dos al suelo Cayeron las dos al suelo Agonizando una y otra La sangre les gorgoreaba Por el pecho y por la boca Música Juana movía su boquita Parece que hablar quería Dos cartuchos en su escuadra Le quedaban todavía Se lo sepultó a Cornelio Y así acabaron tres vidas Música Y esto va para el Polanco Y todos los amigos de Barrio Nuevo de los Muertos Municipio de Atapulco Guerrero De parte de los Brillantes de Costa Chica Música Voy a contarles señores La historia de dos amigos Que por cambiar de pareja Se atribillaron a tiros Uno con una metralla Y otro con un cuerno de chivo Música Música No era José Manuel Y el otro amigo era Pablo Por la fiesta del Santiago Ahí se encontraban tomando Cada uno con su pareja Y sus armas en las manos Música José Manuel dijo a Pablo Pues esto le dijo a Pablo Hay que cambiar de pareja Y se acercaron las manos Y Pablo le contestó Así que damos a mano Música Pablo se molestó Lo que le estaba pidiendo Pero por fin aceptó Intercambiaron los fierros Por ese cambio que hicieron Ya no salieron de acuerdo Música José Manuel ya tomado A su pareja abrazaba Y como era muy bonita A veces quería besarla Muy pronto se le olvidó Que la cargaba prestada Música Eres mi amigo Como hombre te la preste Como amigo te la pido Música Música José Manuel ya tomado Música Con esto le contestó Música Que hicimos cambio Los dos eran muy valientes Hombres que no tenían miedo Se agarraron a balazos Y los dos muertos cayeron Cada uno con su pareja También sus viejas murieron Música Ya me voy a despedir Ya las canté mi corrido Les voy a dar un consejo A toditos mis amigos Van en haciendo esos cambios Ya vieron lo sucedido Música Música En San José del Progreso Mataron a un hombre bueno Música Esto fue lo que pasó Por culpa de su mujer Él por andar de borracho La muerte andaba buscando Él por andar de borracho La muerte andaba buscando Música Como a las seis de la tarde Pasaron por Santa Rosa Música Vamos por unas cervezas Le dice el hombre a su esposa Él nunca se imaginaba Lo que la vieja tramaba Él nunca se imaginaba Lo que la vieja tramaba Música Al llegar a San José Con otro ya lo engañaba Música Pero como iba borracho No se imaginaba No se imaginaba nada Con una pistola a escuadra El amante lo mataba Con una pistola a escuadra El amante lo mataba El nombre de las personas No las puedo mencionar Música Por respeto a la familia Música Y no hacerlo sentir mal Esta terrible desgracia Siempre la recordarán Esta terrible desgracia Siempre la recordarán Música Ahí les dejo esta historia Pónganle mucho cuidado Música No les vaya a suceder Lo que le pasó a este vato Que por tomar con su esposa La vida le arrebataron Que por tomar con su esposa La vida le arrebataron Música Música Ya me voy a despedir Pero pronto yo regreso Música Esta tragedia pasó En San José del Progreso Ya les canté este corrido Pa' que les sirva de ejemplo Ya les canté este corrido Pa' que les sirva de ejemplo Música 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 Año de 1900 presente Lo tengo yo Música En un barrio de Saltillo Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Música Su madre se lo decía Rosa esta noche no sales Música Mamá no tengo la culpa Que a mí me cuadren los bailes Que a mí me gusten los bailes Y Polito llegó al baile Y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó Rosita no me desaires La gente lo va a notar Pues que digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Echó mano a la cintura Y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita Nomás tres tiros le dio Nomás tres tiros le dio Rosita le dijo a Irene No te olvides de mi nombre Cuando vayas a los bailes No desprecies a los hombres No desprecies a los hombres El día que la mataron Rosita estaba de suerte De tres tiros que le dieron Nomás uno era de muerte Nomás uno era de muerte La casa era colorada Y estaba recién pintada Con la sangre de Rosita Le dieron otra pasada Le dieron otra pasada Rosita ya está en el cielo Dándole cuenta al creador Y Polito está en la cárcel Dando su declaración Dando su declaración Hasta la feria del pueblo Llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco Otro de rojo y bolitas Un día con el pelo suelto Otro de moño y trencita Dos días fueron suficientes Para que bajara el león Esa fiera de la sierra El peligroso matón El que la bebe la paga Y aquí ya fue la ocasión Él se llamaba Asunción Ella se llama Agustina Él fue por paga matón Y ella una hembra divina Hembra y amor de aquel hombre Que el chon mató por propina Y con respeto al huracán del sur Las Fénix El segundo día en la feria Mientras tocaba la banda Y ella se acerca y le dice Invítame a la parranda ¿O es que tu vieja te manda? ¿O es que te faltan billetes? ¿O es que tu vieja te manda? Chon al sentirse ofendido Y arrancaba a bailar con ella Con botina había planeado Se acabaron la botella Luego salieron del baile Con el brillar de una estrella Y en el cuarto del hotel Nos escucharon balazos Pero Asunción ahí quedó Muerto de tres navajazos Y nace bingo del hombre Que hizo su vida a pedazos Etanislao, Mendoza Con Atanasio, Medina En un salón de Reynosa Se mataron por Herminia Una mujer muy hermosa Pero era de la cantina La güera estaba preciosa Y Atanasio la quería Como la tenía de moza Llegó a buscarla ese día Se la encontró con Mendoza Cuando del cuarto salía Y se llenó de puror Al verla con aquel pío Porque se le fue un color Y luego otro se le vino Se la arrancó de un jalón Se la arrancó de un jalón Del brazo de su enemigo Entonces Etanislao Se puso como una vista Las vacas de mis cercados A mí ni un buey me las quita Yo soy toro muy jugado Para matarnos ahorita Y le contesta Medina Hasta me gusta ese gesto Yo nunca he sido gallina También los traigo bien puestos Se peló una verdugía Y se la metió en el pecho Que Etanislao se ahogaba Y Mase lleno de furia Tenía metida la daga Hasta las empuñaduras Pero cuando agonizaba Metió mano a la cintura Cuando Atanasio Medina Pensaba salir corriendo Con tres balas expansivas De una escuadra esmiri hueso Ya no encontró la salida Porque se estaba muriendo Pego contra la pared Y luego azoto en el suelo No más por no comprender Se van los dos al infierno Si es pública la mujer Jamás tiene un solo dueño Música 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 Tragedias Muchas tragedias Las que están pasando a diario Como la que ahora les cuento De Camilo y la Rosario Siendo los dos muy felices Metió la nariz el diablo Música Dedicado a su trabajo A su hijo y a su mujer Como iban a imaginarse Como podía suceder Cuando las semillas malas La siembra se echa a perder Música Florentino en su caballo Muy tranquilo se paseaba Por la casa de Camilo La Rosario le gustaba Se llevó muy poco tiempo Para que la enamorara Música Su hijo tenía seis meses No sabía lo que pasaba Un día lloraba muy fuerte En la cuna se encontraba Mientras su madre y su amante A rienda suelta se amaban Música Música Florentino muy nervioso Que el niño no se callaba Se paró Se paró y le dio un balazo Su madre no dijo nada Vete amorcito de mi alma A acabar lo que deseaba Música Cuando un hombre trae sospechas Música 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 Voy a contar una historia Que con llanto Que con llanto se estribió Música 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 Por la forma tan cobarde Que te han demostrado amor Música Música Quince años cumplió Quince años cumplió Leticia El día de su graduación Música Música Y el regalo de su padre Música La mató sin compasión Música Música Ya lo mataba el deseo Música Música De convertirla en su amante Música Música La quería Música 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 Y también juro matarse Música 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 Ya son muchas en la lista Las tragedias por amor Música Los panteones son testigos Música Nadie se las inventó Música 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 Cuando estaba balconizando su último deseo pidió Música Que me avienten en el río al fin que al infierno voy Música Música En el rostro de Leticia Música Música Su perdón se reflejaba Música Música Su madre le dio la vida Música 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 Lo que pasó ahí en el rancho no tiene nombre, compadre Se metieron a la brava unos malditos cobardes Abusaron de su aijada y también de su comadre Oiga compadre del alma, ahí le encargo a mi familia En el rancho están solitas, llorando mi despedida Si algo les llega a pasar, me responde con su vida No pude pasarte al norte y me vine pa' mi casa Me esperaba una sorpresa, algo que no imaginaba Fue mi padrino papá Una bestia sanguinaria Se mostraba muy nervioso el padrino de la aijada Al ver como su compadre con odio agarraba el alma Sabía que ella había fallado Y que tenía que pagarla Con tanto odio que siento, solo se me antoja un trago Venga conmigo compadre, estas copas yo las pago Usted tocó a mi familia Y a mí me ha tocado el diablo Con la pistola en la mano Se apunta entre las piernas Tirándole de balazos Hasta que al suelo cayera Y en el rancho de los hechos Te escucho la balacera Estado de Nayarit Como has tenido de historias Y hoy la que voy a contar Se quedará en tu memoria Cosas de la vida real Cosas que no se perdonan Llegó Homero a su casa Contento de trabajar Serían las diez de la noche Cansado y sin cenar Su esposa estaba llorando Su esposa estaba llorando No se podía controlar Su hija tenía doce años Y en la cama se encontró Toditita ensangrentada Le preguntó qué pasó Y la niña le decía Mi padrino me violó Homero tapó sus ojos Su cuerpo se estremeció Abrazando a su niñita Su carita acarició Y llorando le decía Te quiero mucho Te quiero mucho Mil vano un grito pegó Cuando sintió tres balazos Y la sangre se miró Cuando ya estaba en el suelo Homero se le acercó ¿Por qué lo hiciste compadre? Dime que te hice yo Ni con tu vida me pagas La deshonra de mi honor Le descargó su pistola Y el vientre le destrozó Alzó los ojos al cielo Y a Dios le pidió perdón Con su mujer y su hija Del pueblo desapareció Estado de Nayarit A ti no te culpo yo Estas son cosas que pasan Quién sabe por qué pasó Sería tal vez el destino Mejor se lo dejo a Dios ¡No! 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 Ahorita voy a contarles Una historia que pasó Rosita tenía quince años Muy linda como una flor Pero una sardén nublada Le arrebataron su honor Le contó todo a sus padres Pero ellos no le creyeron Sin decirle nada a nadie Desapareció del pueblo Solo pensaba en vengarse Ya llevaba el diablo adentro Se arrepuso en un convento La monja se transformó Aquel odio que sentía Hacia los hombres Creció adentro de aquel convento Su venganza ya curó Una tragedia más Mi raza ¡Eso! Se transformaba de noche Y se salía del convento Como de la vida alegre Vendían los hombres su cuerpo Pero el que salía con ella Amanecía bien muerto Él tenía un altar Al diablo Adentro de aquel convento A cambio que le ayudara Se le entregó en alma y cuerpo Era una rumbia muy linda Pero con el diablo adentro Un día regresó a su pueblo En busca de aquel cobarde Y lo envolvió con sus besos Llevaba sede Vengarse bien colgado Amaneció Donde la violó esa tarde México lindo y queridos señores Cuna de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas Y en esta historia lo dicen Rosa y Juanita quedaron Huérfanas de padre y madre Vivían sola sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mansilló el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando Con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decían Ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Como sería su venganza Y Seferino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo Quince años está cumpliendo Música Solo se escuchaba el viento Que acariciaba los pinos Música Y los cascos de un caballo Y de las fieras oídos El demonio andaba suelto Por veredas y caminos Música El hombre que cabalgaba Llevaba un mal pensamiento Música Llego al estoco la puerta A las hermanas al viento Venían escasos quince años Gemelas de nacimiento Música Les echó la puerta abajo Y a las dos las amarró Le dio un balazo a la abuela Y a las gemelas violó En el rancho de las cruces Esta tragedia pasó Música Se retiró el malhechor Se fue rumbo a su jacá Música Siguió tomando tequila Para poder celebrar La venganza lo acechaba Al maldito criminal Música Las dos hermanas pensaban Como a su abuela Como a su abuela vengar Música Agarraron el camino Que la llevó hasta el jacal Luego le prendieron fuego Para poderse vengar Música Aquel hombre embrutecido No se podía levantar Entre las llamas gritaba Que lo fueran a sacar Las dos hermanas se fueron A la abuela sepultar Música Escuchenme bien señores Lo que esta vez sucedió Música El hijo menor de un padre Ruelmente lo asesinó Por un consejo Del viejo Ahí la muerte encontró Música Hijo no te portes mal Ya no le hagas Ya no le hagas a Las drogas Música No corras recio en tu carro Y no andes echando bronca Por tu bien Música 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 No te metas en mi vida Le contesto endemoneado No necesito consejo No necesito consejos Apárgate de mi lado Quiso detenerlo el viejo Pero le echo encima el carro Música Música Ay no mas mi raza Música 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 Que has llegado Pero sacando una escuadra Lo remato de un balazo Música Amaneció en la prisión Sin efecto Sin efecto de la droga Música No sabía lo que había hecho Creyera otra de sus broncas Ayer mataste a tu padre No salgas ya de esta sombra Música Música Es muy triste Pero es cierto Señores tengan cuidado Porque las malditas drogas La marca ya están ganando Por dar un consejo El viejo Ahora lo están sepultando Música ¿Quién? ¿Quién es? Era muy de madrugada Cuando le toco la puerta No le contesto quién era Quería darle la sorpresa Julián atemorizado Disparó su 380 Música Sobre un charco de sangre Visen de heridos Que daba Cuatro años llevaba Ya que a su padre No miraba Papá yo tuve la culpa Dijo cuando agonizaba Él no sabía Él no sabía Él no sabía que era su hijo Él que a su puerta tocaba Quería llegar de sorpresa En aquello no pensaba Pero se encontró la muerte Aquella fría madrugada Música Le dijo al reconocerlo Perdóname Música Si hubieras dicho que tú eras Ahorita estuvieras vivo Nunca pensé convertirme De mi joyo el asesino Música Que regresó tan sangriento Fue para que el hijo ausente No les vaya a suceder Lo que le pasó a Vicente Su padre nunca pensó Recibirlo con la muerte Música Él no sabía que era su hijo El que a su puerta tocaba Quería llegar de sorpresa En aquello no pensaba Pero se encontró la muerte Aquella fría madrugada Música Se suicidó un asesino Que en Texas mató a su padre Un día que el polvo maldito Hizo a los dos enfrentarse Charlie era un gran policía Y su padre un traficante Música El comandante mandó A Charlie por más confianza Le dijo es ver a Abuelan pon Preparen muy bien sus armas Traiganmelo vivo muerto Música Lo quiero con todo y carga Música A la corte americana Llegó una carga de polvo Y Charlie en brazos llevaba Un cuerpo lleno de polvo Diciéndole al comandante Encárguese de mi baja Este hombre era mi padre Tengo que llevarlo a casa Música Pues aunque tu padre ha muerto El comandante le dijo Desde ahorita eres sargento Y yo como hambre te digo No sabes cuanto lo siento No sabía que tu eras su hijo Gracias señor comandante Me retiro del gobierno Porque si acepto quedarme Me ha de quedar en mi pecho Que la vida de mi padre La cambié por un ascenso Llevando a cuesta su pena Rumbo a su casa partió Ay el hombre de la estrella A su madre reprochó El que nunca le dijera Que su padre era un ampón Luego hincado frente a ella De un tiro se suicidó Para empezar a cantar Pido toda su atención Para contarles a todos Lo que en Chihuahua pasó De una niñita y su padre Eso en verdad sucedió Música El padre de esa niñita Tenía linda camioneta La niña de cinco años Jugando un día se le acerca Con un clavo que encontró Le rayó la camioneta Música El hombre muy enojado Sin poderse contener Alzo a su hijita en sus brazos Alzo a su hijita en sus brazos Las manitas le cinchó Con un alambre de acero Y en un pastel amarro Música Pasaron más de tres horas Y al darse cuenta del mal La llevaron de emergencia Al centro a un hospital Al centro a un hospital Las manitas le cortaron Ya no podían hacer más Pasaron más de seis meses Y el padre con mucho afán Pintaba su camioneta Hasta dejarla igual La niña se le acercaba Y con lágrimas en los ojos Y sin ninguna malicia La niña le empieza a preguntar Ya le quedó muy bonita Y papi, papi ¿Cuánto me va a poner a mí también Inmanita? El hombre no resistió Las palabras de su hija Se subió a su camioneta Una pistola sacó Apuntándose en la frente De un balazo se mató Música 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 Cansada estaba Dorita De soportar al marido Malos tratos borracheras Infiel era y tenía vicios Para matar a aquel hombre Ya le sobraba motivo Dorita la tamalera Así le apodaban muchos Después que hizo aquella hazaña Y se no le tembló el pulso Tampoco cujo pistola Solo cuchillo y cerrucho Música Dicen que a luz de la luna Se miraba su silueta Destazando a un monigote Se miraba muy contenta Cantaba toda la noche Y al siguiente día hizo fiesta Música Cantaba un grupo norteño Llegaron los invitados No era cumpleaños de nadie Tampoco era aniversario Como faltaba el marido Todos por él preguntaron Pórtense bien mis amigos Como se les va a parecer Dorita Música Silencio Dijo a la banda Con el micrófono en mano La vida que le dio ese hombre Poco a poco fue explicando Todito lo hice tamales Y a ustedes se lo tragaron Música Por la expresión de Dorita Provoco retorcijones Para el que no me la crea Pasen pa' adentro señores Aquí tengo su cabeza Mañana va a haber pozole Música Mi marido sobre todo Sé que no podía faltar Ay disculpen el platillo Si le supo familiar Para todos los dragones Ahí tengo hasta pa' llevar Música Allá en las Islas Marías Pasó buen tiempo en prisión Le fue muy duro allá adentro Sé que ya la libró Aunque salió viejecita Todavía tiene sazón Música Voy a cantar un corrido Del señor Pedro Sequeira Música En el año ochenta y uno Pedro se casó con Reina Una mujer muy bonita Para Pedro la macera A los dos años cumplidos Un hijo Dios les mandó Música Pedro le decía a su esposa Se llamará como yo Lo fueron a bautizar Pedrito así se llamó Música Pedro tenía un gran amigo Que lo quería como hermano Pablo Pablo él así se llamaba Y siempre iba a visitarlo Pedro no se imaginaba Las intenciones de Pablo Música Sus amigos le decían Que su esposa lo engañaba Música Cuando se iba a trabajar Pablo al momento llegaba A enamorar a su esposa Porque reina le gustaba Música Fue mero cuatro de octubre No me quisiera acordar No me quisiera acordar Música La buena o la mala suerte Pedro no fue a trabajar Se fue derecho a su casa Sin saber Sin saber que iba a pasar Sin saber que iba a pasar Música Pedro no tocó la puerta Porque ya a veces traía Música Cuando la puerta se abrió Cuando la puerta se abrió No creía lo que veía En su casa y en su casa Pablo con reina reía Música Pedro sacó su pistola Y les iba a disparar Música Pero en medio de los dos Sus hijos comenzó a llorar Como queriendo decirle Papi me vas a matar Música Pedro se fue pa otras tierras Y a los quince años volvió Música Lo primero que encontró Fue a Pablo y reina a los dos Y le dijo a aquel cobarde Aquí te mueres caído Música Echaron mano a sus fierros Y Pedro sacó primero Música Le disparó tres balazos Pablo muerto Pablo muerto cayó al suelo Le iba a disparar a reina Y una voz se oyó a lo lejos Música Era Pedrito su hijo Que enojado Que enojado le gritaba Música Música ¿Por qué mataste a mi padre? Si él no te ha ofendido en nada Pero juro que esta muerte Pero juro que esta muerte Hoy mismo será venga Música Música Y cuando iba a dispararle Reina llorando gritó Música Música Reina le contó la historia Como y donde lo engañó Música Pedro perdonó a su madre Pablo al panción lo llevó Pedro se fue con su padre Y reina sola quedó Música Música Música